Hacemos un paréntesis porque hay información de último minuto. Vamos a ver de inmediato y compartimos con todo el país y fuera de nuestras fronteras la reunión que sostiene a esta hora el jefe de Estado. Lo vemos. Compartir con todo el pueblo de Venezuela la agenda de trabajo que desarrolla el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en el Palacio de Miraflores cuando recibe al señor José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo de Europa, África, Asia, Brasil y Venezuela de la multinacional energética y petroquímica española Rexol Sociedad Anónima y al señor Luis Antonio García Sánchez, director de la unidad de negocio en Venezuela. Allí en las imágenes el saludo fraterno entre el jefe de Estado y las autoridades de Rexol que reafirman el fortalecimiento, el intercambio en materia de hidrocarburos así como la cooperación y el intercambio comercial de alto nivel entre petróleos de Venezuela, PDVSA y Rexol en unas relaciones de confianza, seguridad jurídica y sobre todo de cooperación para obtener ganancias compartidas y desarrollo sustentable. Venezuela es un socio confiable en todas las negociaciones que plantea con sus aliados comerciales en todo el mundo. Recordamos que Venezuela lidera el ranking mundial de reservas de petróleo. Son las mayores reservas probadas de todo el mundo y con ello las fortalezas gasíferas de nuestra nación. Vale destacar que también desde las instalaciones de PDVSA, La Campiña, la empresa petrolera española Rexol y PDVSA suscribieron un acuerdo marco para la administración de la empresa mixta Petroquiriquiri ubicada en el estado Zulia. En ese contexto precisamos que Petroquiriquiri tiene incidencia en la división occidente localizada al sur del lago de Maracaibo y la división furrial que se ubica al oriente de Venezuela. De esta manera se establecen las bases que permitirán mejorar la ejecución de las actividades de esta empresa mixta conformada en un 60% por la cooperación venezolana de petróleo y 40% por Rexol. Es de resaltar que Rexol opera desde hace 30 años en el país y con este acuerdo se ratifica esta cooperación binacional petrolera. De este acuerdo que tributa al motor hidrocarburo de la agenda económica bolivariana, el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Pedro Tellechea, ha destacado durante la firma de estos acuerdos entre PDVSA y Rexol que hemos llegado a dos acuerdos sumamente importantes para PDVSA y para Rexol. Doy las gracias a todas las empresas internacionales que han confiado y hacen presencia en Venezuela. Están con nosotros a pesar de las dificultades porque vamos a seguir creciendo, así expresaba el ministro. También indicaba que celebramos la presencia de Rexol para continuar los años venideros con este trabajo. Esto es una gran victoria porque tenemos un trabajo en común con grandes proyecciones que vamos a seguir mostrando como lo hemos hecho todo este año. Así lo ratificaba el ministro Tellechea. Les comentamos además que de esta reunión José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo de Europa, África, Asia, Brasil y Venezuela, se unió a Rexol en el año 1997 como líder de equipo de exploración en la Unidad de Negocios de España y lideró la explotación en el área de Mediterráneo. Desde el año 1999 hasta el año 2005 dirigió la Dirección de Estudios Regionales a nivel mundial y desde el año 2015 hasta el año 2018 fue nombrado como director corporativo de MIA con sede en Madrid. Igualmente el señor Luis Antonio García Sánchez, director de Unidad de Negocios en Venezuela, cuenta con 30 años de experiencia en distintas empresas del grupo Rexol. Desde el año 1988 en la refinería de Cartagena, también trabajó en las áreas de planificación, control y gestión económico y financiero. Asimismo fue nombrado director de Recursos Humanos en YPF en Argentina y como director de la Unidad de Negocios en Bolivia, Ecuador, Reino Unido y Colombia, entre otros cargos. Destacamos que este acuerdo marco para la administración de la empresa mixta Petro Quiriquiri entre Rexol y PDVSA reafirma las relaciones comerciales entre España y Venezuela. Se cumplen así las instrucciones que ha grabado o ha girado el presidente Nicolás Maduro para generar los espacios de diálogo comercial con países del mundo que muestran su interés en seguir trabajando con Venezuela como socio seguro y confiable. Allí lo teníamos en la agenda de trabajo que desarrolla a esta hora el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro con las autoridades de Rexol como parte y expresión de lo que ha sido entonces esta expansión del modelo económico de la Venezuela, de la economía real, de la Venezuela potencia, así como también de lo que viene a tributar a la agenda económica bolivariana. Es parte de la información y con ella devolvemos el contacto adelante. Allí tenían detalles de la fructífera reunión que sostiene el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con directivos de Rexol. A propósito de este encuentro, la compañía española Rexol y la petrolera estatal PDVSA reanudan alianzas comerciales y aseguran que mantendrán su trabajo en consolidación del sistema financiero para el beneficio de ambas naciones. La reactivación de las cooperaciones inicia con la firma de la empresa mixta Petro Quiriquire, lo que representa un paso importante en el crecimiento de la industria petrolera. Nosotros estamos en ese proceso de renacimiento de la industria petrolera. Hoy le doy gracias a todas las empresas internacionales, a todas las transnacionales que han confiado en Venezuela, siguen confiando en Venezuela, hacen presencia en Venezuela y están con nosotros. A pesar de todas las dificultades que podamos tener, vamos a seguir creciendo. El administrador solidario de la compañía española informó que la presencia de Rexol en el país suramericano permitirá fortalecer las buenas relaciones entre ambos países. Y esta firma hoy significa un punto y seguido de la relación y del compromiso que Rexol ha demostrado con este país, no solamente con la industria, sino con la sociedad que nos acoge para hacer esta actividad por mucho más tiempo. Hemos estado en los momentos diferentes que hemos tenido durante estos años y queremos estar mucho más desarrollando la industria y la sociedad. Al cumplirse 30 años con la presencia de Rexol en Venezuela, ambas compañías muestran los esfuerzos alcanzados y a pesar de las adversidades, se consolidan logros en el área de la producción económica. Kendi Villaruel, La Noticia.